Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey, con teléfono 787-751-0814. Selecto, mira, gracias Puerto Rico a un año de su lanzamiento Selectos Easy Chops. Es preferido por la gente con la aprobación del 95% de clientes satisfechos con la experiencia de compra online y el 100% de clientes complacidos con tiempo de espera de entrega y recogido. El 91% que lo considera fácil para el pago en línea, Selectos está para servirte. Visítanos en www.selectoseasychop.com. El carrito de compra, quiero que se lo lleven hoy. Venga para acá, Carmen, venga para acá. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Todo bien. ¿De qué pueblo viene, Carmen? De Atorrey. De Atorrey. ¿Con quién anda por ahí? Su esposo que está por ahí. Carmen, estamos ready. Llévate el carrito de compra, mi amiga Carmen. A la cuenta de tres. Carmen. Productor, estoy aquí en la estrella donde me mandaste. Estoy aquí, mira, aquí, estoy aquí. Súder, mira, ponte ahí porque él quiere que yo no vaya para allá. Carmen, a la cuenta de tres. A la una. Carmen, empújalo duro. A las dos. Y a las tres. Va bien, va bien sola. Va bien, va bien. Alguien del público, alguien del público. Alguien del público, mi amigo, usted. Caballero, venga para acá. ¿Dónde está su esposo? Dígale al esposo que venga acá. Tráyale al esposo primero. El esposo, venga para acá, esposo. Venga para acá, mi amigo. ¿Cómo está, mi amigo? ¿Todo bien, Rubén? Estamos de pie, estamos vivos. Eso es. Rubén. Usted, cójale ahí más o menos el peso al carrito. ¿Ustedes vienen de dónde? De a Torrey. Rubén. A la cuenta de tres. Rubén. A la cuenta de tres, Rubén. ¿Cómo es? ¿La modelo? ¿Cómo es, Rubén? ¿Cómo es? Póchame a Rubén. ¿Cómo es? Ah, ella. Ok, Rubén. Oye, antes de ir con Rubén, Feli, ven acá. Mira el nuevo juego. Yo traje, trajimos la mesa de DJ de la compañía de nosotros, donde yo tocaba antes, que ya ahora los tenemos los DJ. Este juego, vamos a jugar desde su casa. Yo voy a poner una canción, para que esto es lo nuevo, yo voy a poner una canción en vivo y usted va a adivinar la canción. Yo le voy a poner un pedacito. Si adivina la canción, se va a llevar mucho, mucho dinero en efectivo. Sí, esto está, esto era lo de los platos míos, pero ya ahora lo trabajan los DJs míos. Están ahí cuadrando bien chévere. Este es el nuevo juego. Bueno, pero ahora siguiendo, vamos con Rubén. Rubén, a la cuenta de tres. Oye, gracias a Selectos, Karen Guramo también tiene en el Selectos Easy Shop. Rubén. Rubén, ¿te duele el cuello? Ok. Rubén, empújalo duro ahí, Rubén. A la cuenta de tres. A la una. A la dos. Y a las tres. Empújalo duro, Rubén. Empújalo duro. Y, 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 no. Rubén, no. ¿Quién va a jugar? ¿Quién va a jugar? Usted, caballero, venga para acá. Ahí viene. Señor, venga para acá. Mi amigo, mi amigo, venga para acá. ¿Cuál es su nombre? Wilberto Ortiz de Humacao. Wilberto Ortiz de Humacao. El papá de Maribel. Muy bien. Wilberto, a la cuenta de tres. Wilberto, empújalo duro. A la una. A las dos. Y a las tres. Wilberto, empújalo duro. Va bien, va bien. Solo, 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 solo. ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Gracias, supermecados! ¡Wilberto! ¡Ah! ¡Se lo llevó Wilberto! ¡Se lo llevó Wilberto! ¡Se lo llevó para Humacao! ¡Eso es Wilberto! ¡Se lo llevó solo! ¡Diversión! Wilberto te lo llevaste solo, ¿verdad? Sí, señor. Dile al productor, nadie lo ayudó. ¡Eso es mi amigo! ¡Se lo llevó solo! ¡De las pampas de Argentina! ¡De las pampas! ¡Felicidades, mis amigos! Y ahora nos vamos con 5.000 dólares en la chancleta de mamá. Dímelo, JD. El que todo el mundo estaba esperando 5.000 dólares en juego. La chancleta de mamá. Mira, mis amigos, ¿con quién empezamos? ¿Con usted? ¿Usted? Ok, claro que sí. ¿Ready? Allá. A la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Venga para acá, papá! ¿Cuándo te quiere? 5.000 dólares. A la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡No! Venga para acá, mi amiga, usted. A la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Y! Mi amiga, a la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Nos vemos! Dios los bendiga a todos. Buenas noches o más mañana. Aires de alegría, muchas parrandas y felicidad. Ahora sí, a comer lechón.